Levanten la mano, las que llegan un día como hoy al finalizar la semana con la piel cansada, con signos de fatiga, opaca, por el trajín de la semana, las que trasnocharon, no se alimentaron bien, no se hidrataron bien, levanten la mano ahí sentadas donde están, porque hoy les traigo una mascarilla espectacular, natural, casera, para devolverle el glow a nuestra piel. Recuerden que la mujer que no saca tiempo para cuidarse, después va a tener que sacar tiempo, ¿para qué?, para lamentarse y buscar ayudas mucho más, ¿cómo se diría?, extremas, muy bueno. ¿Qué tal mi ayudante? Ok, miren, belleza, para las personas que hoy tienen esa cara opaca, muy cansada, esta receta es espectacular porque va a mejorar el tono, la textura, la apariencia, tiene ingredientes naturales y súper nutritivos, así que comparta este video porque la va a hacer en un momentico en su casa con ingredientes que ya hemos usado antes, ¿listo? Lo primero que tienen que hacer es en una ollita, en un bowl, en algo así, en un recipiente, van a poner agüita caliente, ¿listo? ¿Y qué le vamos a agregar? Va a su florero, coge sus rosas y mire lo que le va a agregar, mire lo que le vamos a agregar, le vamos a agregar pétalos de rosas, de cualquier color que tú tengas, ¿por qué?, porque tiene muchísimos beneficios para tu piel, yo sé que algunas de ustedes tienen ya el agua de rosas en sus casas, ¿cómo saber si el agua de rosas es buena o no?, la que tú hayas comprado, resulta que yo me fijo mucho en el olor, si tiene un olor muy sintético, quiere decir que es un agua de rosas muy sintética y poco natural, entonces procura comprarla más natural posible o la haces en un momentico en tu casa. Entonces, en una agüita caliente, miren lo que vamos a hacer, le vamos a agregar pétalos de rosas de cualquier, de cualquier color, vamos a ponerle por ahí unos 3, ¿listo?, resulta que los pétalos de rosa eliminan los signos de cansancio y de fatiga de tu piel, ¿ustedes sabían eso?, es un desinflamatorio natural súper bueno y lo más importante es que limpia mucho las bacterias acumuladas a lo largo de la semana, entonces es súper buena para darle una hidratación natural a tu piel, ¿listo?, entonces vamos a ponerle, yo tenía rositas rojas por aquí y es maravilloso, miren cómo va quedando, miren cómo va quedando esto, resulta que esta mascarilla le va a aportar equilibrio y vitalidad a tu piel, entonces a mí me encanta. Siguiente ingrediente que le vamos a poner es uno que hemos usado mucho para nuestras recetas de belleza que es la vitamina E, es muy usado en la cosmética hoy, ¿por qué?, porque es un antioxidante súper poderoso, entonces lo utilizan en el cabello, lo utilizan en las cremas corporales, lo utilizan en la cara, entonces a mí me encanta, cuénteme quiénes usan vitamina E, le vamos a poner un chorrito de vitamina E, ahora, si tú tienes las cápsulas, puedes cortar dos o tres capsulitas y las cortas, las pones en tu mezcla y también queda súper bien, ¿listo?, es como que aujímetro, ¿listo?, es súper buena, también como antioxidante, te va a devolver un glow súper, súper maravilloso a tu piel, ¿cómo seguiste de tu espalda, Viviana Murillo?, les cuento que súper bien, ya estoy en Miami, ya estoy reintegrándome en mi rutina habitual, ya pude viajar, cuidándome y siguiendo un proceso, pero ya estoy mucho mejor, gracias por preguntar, ¿listo?, entonces, siguiente ingrediente, ¿qué le vamos a agregar?, aceite de lavanda, ustedes saben que yo soy team lavanda, en todo, en infusiones, en aceiticos, en todo, le vamos a agregar un poquitico de aceite de lavanda, espérenme por aquí, aquí va, unas goticas, ¿listo?, ¿por qué?, miren, tiene propiedades antiinflamatorias, cuando la carita está inflamada, pues, se nota ahí mismo, yo que dormí tanto tiempo boca abajo, miren como sigo aún inflamadita, pero me voy ayudando con todas estas recetas maravillosas, ahora, algo importante de la lavanda, tiene, es antibacteriana, para las personas que tienen acné, ¿qué pasa?, hay veces esos barritos se nos inflaman y se genera una hinchazón, la lavanda es súper, súper buena para desinflamar, aparte de todo, estamos expuestos a una contaminación, ¿cierto?, quien no vive expuesta a la contaminación, y la contaminación deteriora mucho la vitalidad de la piel, entonces, la lavanda hace una limpieza muy, muy natural, muy poderosa, sin obstruir, importante, todos nuestros poritos, entonces, a mí me encanta agregarle unas goticas de aceite esencial de la lavanda, aparte, regenera nuestras células, a mí me encanta y tiene propiedades, como siempre les he dicho, relajantes, entonces, elimina nuestras bacterias, nos ayuda con la limpieza y relaja la piel, ¿listo?, muchas gracias a todas las personas que se están conectando, en estos momentos estamos realizando una mascarilla casera y natural para sacar un ratico para consentirnos, ¿listo?, para toda esa piel agotada, cansada, con signos de fatiga, siguiente ingrediente, miren lo que yo tengo por acá, glicerina vegetal, yo la he usado en videos para el cabello, en otras mascarillas, porque me encanta, este es un ingrediente top, top, top en la cosmética hoy por hoy, es vegano, es natural, no tiene olor, al cabello le da un brillo impresionante, que yo por eso he hecho recetas antes, ¿cierto?, pero para la piel es súper buena porque le da una hidratación profunda y te ayuda a recuperar los niveles de humedad que la piel necesita para verse con vida, y lo mejor es que es hipoalergénica, ¿qué quiere decir esto?, que es ideal para personas con alergias, pieles sensibles, tiene propiedades antibacterianas, también muy buena para personas con acné, entonces a mí me gusta mucho este ingrediente, ¡ojo!, si tú presentas reacción a los aceites, pues ya sabes que tienes que tener precaución con esta mascarilla especialmente, porque le puse vitamina en aceite, le puse lavanda en aceite y glicerina en aceitico, ¿listo?, ahora, paso siguiente que le vamos a agregar, tú vas a poner a remojar un mantacielo, como le decían las abuelas, las mamás, no sé tú como le digas, un pañito, y este pañito tiene unos huequitos que nos van a ayudar a que absorbamos todos los ingredientes de la receta que estamos preparando el día de hoy, ¿listo?, entonces vamos a agregar, vamos a ponerla a remojar y cada vez que tú te pongas el mantacielo, dejas que se te seque y vuelves y lo remojas, esto te puede durar, digamos, un proceso de 15-20 minuticos, la invitación hoy para todas las exploradoras hermosas que se están conectando y que están conectadas, es que saquen tiempo para cuidarse, para después no sacar tiempo, ¿para qué?, para lamentarnos, entonces remojas tu mantacielo y mira lo que haces, te lo pones en tu carita, se siente espectacular, procura que el agua no esté muy caliente para que no te vayas a quemar ni nada, sino que esté a una temperatura ambiente, lo pegas bien de tu carita y si te alcanza hasta el cuello maravilloso y te das unos golpecitos con las yemas de tus dedos, así, 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 suavecito, suavecito y te pones a descansar un rato bien agradable, puedes poner una meditación, una música tranquilizante y cuando tu trapito o mantacielo, como le dicen las abuelitas, se seca, ¿qué haces?, vuelves y lo sumerges en tu mezcla y te lo pones nuevamente, esto es, mejor dicho, un acto de amor propio, su piel se lo va a agradecer y su mente también porque te vas a relajar y se te va a notar, vamos a ponerlo de nuevo, esto es espectacular, para todas esas mujeres que me escriben que se le ve la cara muy cansada, que no tiene, que no tiene glow, que no tiene vida, su carita, pues miren, una mascarilla súper poderosa para que su piel se les vea nuevamente con vida, con glow y que evitemos esos signos de fatiga y de cansancio, ¿listo? Bueno, bellezas, espero que les haya gustado, yo me voy a quedar haciéndome mi mascarilla casera y natural, espectacular, porque hay que cuidarnos, eso quiere decir que hay amor propio y qué mejor manera que hacerlo con ingredientes que nos da la madre naturaleza, totalmente natural, sin salir de su casa y me encanta, ¿listo? Déjenme saber quién se anima a hacerlo y me cuenta cómo les queda su cara de espectacular. Les mando un besito grande, chao, chao.